Everybody put your hands in the air Everybody, puchos beam, see the end Yita oh, who is... Everybody put your hands in the air La paso pies, a toda vida escuela Que el termo no para, que taque pega Do you see my heart beat or my princess bell Aside lo cheque rondear por si se lo recuerda Dale vuelta a la vida, dale vuelta el trago Atherpidos del chongos, latinos del barrio Males desesper还有, ragueos, chicas al veñaqueo Vamos a vacilar, no esperes, el momento la noche está en su vida El ritmo no perdona, alente de la pita, la fiesta se corona Haciendo 28, flow no se detiene La calle no acompaña y la fiesta se mantiene, se mantiene Se mantiene, se mantiene La calle no acompaña y la fiesta se mantiene, se mantiene Eres, e määre, ese määre, ese määre. Láyan nos compaña y la mitad se määre. Sigamos en la vie escuela que el trimo no pare que te que pega. Do you feel my heart beat and my preces build? La noche quiero enviar por si se nos cuela. Dale vuelta a la vida, dale vuelta al tragua. No quiero del Yongo, nos quiero del barrio. Mala decisión hagueo, chicas al millaqueo. Vamos a vacilar, pero el tema del momento. La noche está encendida, el ritmo no perdura, más lente de la pista la fiesta se corona, haciendo 28 el flow no se detiene, la calle no acompaña y la fiesta se mantiene, 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 se mantiene quien nos acompaña a ver en el martes la paso pensando en la BIECO en lahop con el treno pare quien te vayen a mi patina psicólogos dale vuelta a la vida dale vuelta al trago aplico del somo natillo del barrio málate si acalló chiques al villaqueo vamos a vacilar a con el nuevo evil las noches escénalo quitarme puro motor Alante de la vida la funda se corona Pasando 28, flow no se detiene La caña no acompaña y la funda se mantiene Se mantiene La caña no acompaña y la funda se mantiene La caña no acompaña y la funda se mantiene